Hola, hola, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Mundo Now. Un placer saludarlos de parte de su reportero Mario Guevara. Aquí el fin de semana espero que hayan tenido unos días muy buenos, aprovechados en familia, los que descansaron y los que nos tocó trabajar igual. Pero ya que se están comenzando a conectar mi gente, ahora mismo estamos en este en vivo, quiero comentarles que hay una crisis en nuestro estado, hay una crisis con el tema de nuestros animalitos. Para las personas que somos fanáticos de las mascotas, déjeme decirle que es muy triste, da mucho pesar saber de que hay animalitos que están siendo abandonados, que están siendo rescatados en las calles, etcétera, pero que no tienen un hogar, no tienen una familia y tristemente los albergues están por reventar. Eso quiere decir que hay escasez de personas de buen corazón tratando de darle un respiro a estos animalitos que en los próximos minutos ya tenemos casi 200 personas conectadas. En los próximos minutos que la cifra suba vamos a hacer un tour en este, estoy ahora mismo en un albergue aquí en la ciudad de Chambly, en el condado de Decault, donde vamos a entrevistar a una persona que está a cargo de este albergue y que nos va a decir en español, porque nuestra audiencia es latina, ¿cómo podemos hacer para darnos el privilegio de hacer feliz a una mascota, ya sea perro o gato, y de qué manera nos puede beneficiar eso? Hola, buenas tardes, me gustaría que antes de todo te presentaras ante nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Me llamo Dini Sabaño y trabajo aquí con Lifeline. ¿Cuántos animalitos tienen ustedes ahora en este albergue y qué tipo de animales son en este momento? En este momento tenemos como 800 perros nada más en nuestro sistema, pero aquí en el albergue tenemos como 500 perros. Es increíble saber de que son animales en su mayoría, animales tan nobles que están ansiosos por un hogar. Ustedes que todos los días están lidiando con esta situación, imagino, ustedes se van con el corazón partido, saber de que otro día más ustedes regresan a casa, pero aquí hay animalitos que no tienen ese privilegio. Sí, desafortunadamente hay mucha gente que abandona a esos animales porque ya no pueden cuidar de ellos, o los encontramos en las calles, y este lugar, bueno, sí cuidamos de ellos, pero, you know, desafortunadamente no es un lugar para que ellos se queden por mucho tiempo, ellos se estresan mucho, hay mucho ruido, y, o sea, terminan, o su carácter termina siendo mal, o sea, vienen con un buen carácter, y después como que se vienen muy asustados, o se ponen un poquito agresivos, y por eso necesitamos que la gente venga y, bueno, los tengan, y los tomen, y los lleven a sus casas. No tiene que ser permanente tampoco, puede ser temporal para que ellos puedan respirar. Claro, y podemos caminar y ver por ahí cómo, cómo, dónde los tienen, yo sé que ustedes están haciendo lo mejor posible por darles un trato y un cuidado a estos animalitos que lo mejor posible, pero hasta cierto punto tienen las manos atadas, están limitados también, o sea, por más que quieran darles un hogar, ustedes no pueden hacerlo, son demasiados. Podemos pasar a verlos para que nuestra comunidad sepa lo que ustedes tienen, las opciones, y que, y que, bueno, mi gente, síganse, sigan conectados a este live, y vamos a darnos una vuelta, un tour por el shelter del condado de Decault. Uno de los shelters del condado de Decault son varios, y pues vamos a pasar a ver los animalitos que tienen en este momento. Miren qué bonitas las instalaciones, muy llamativo. Tenemos tres diferentes secciones, tenemos unas secciones A, B y C. Cada sección tienen diferentes secciones que están acá en el fondo, tranquilos, y los que tenemos más al fondo son los que son un poquito más, este, tiene más miedo y tiene un poquito más de agresión. Ok, perfecto. Entonces son tres secciones, cada persona va a decidir, podemos echar, miren, aquí están los más grandecitos, ¿verdad? Sí, sí, tenemos más grandes. Esos son parejitos. Sí. Entonces yo creo que, bueno, todo depende, a veces tienen que ir juntos porque están como que, como se dice, bonded, si se me entiende. Sería bastante triste separarles, ¿verdad? Sí. O sea, lo más justo para ellos es que puedan irse con su parejita, ¿verdad? Sí, sí, y ahora sí estamos teniendo ese evento de 20 dólares por cada adopción, va por el mes de agosto, y usualmente son 85 dólares. Muy importante, comunidad, para que sepan, nos están diciendo acá que los adopciones usualmente andan alrededor de los 100 dólares, 80, 85, 90, etc., y en algunos condados hasta valen más. Pero aquí en este lugar, por 20 dólares todo el mes de agosto, apenas estamos a 8, estamos hablando de que tenemos un mes entero por delante para poder venir por 20 dólares exactos, ¿verdad? 20 dolaritas cerrados y se llevan a estas mascotas tan nobles. Vamos a seguir con este tour. Qué bonitos, ansiosos, ansiosos de tener un hogar, qué triste, qué triste, animalitos tan nobles, ansiosos de tener un hogar, sin duda alguna, míralos, el tamaño es grande y el corazón de igual manera, y muchas personas suelen tenerles miedo porque los ven grandes, pero al final de cuentas estos animalitos con un cuidado y con un cariño de familia, estos animalitos pueden tornarse parte, parte fundamental de la misma familia. Y míralo, míralo, mírala, esa hembrita. Qué triste, la verdad. Mi gente, todos los que están viviendo acá, más de 300 personas conectadas, los que viven en el Georgia, condado de Dical, dense una pasadita, por favor, vean los animalitos, a lo mejor no se van con las manos vacías, a lo mejor ustedes salen con una gran sonrisa y dándole un hogar a un animalito como estos, esto es apenas, apenas comenzamos, mira, apenas comenzamos. Sí, si la gente quiere... Tiene miedo, pobrecito. Si la gente quiere tratar de conocer al animal, no tiene que ser una adopción permanente, siempre puede llevar al animal a la casa a ver cómo, cómo, cómo reacciona, si se lleva bien con sus niños o con sus otros perritos y, bueno, y si no funciona, siempre los puede regresar y tratar otro animalito más tranquilo, pero, o sea, nada de verdad tiene que ser permanente con nosotros. Tienen esa oportunidad de que básicamente pueden probarlo, si congenian con la familia, etcétera, pero...